Entidad federativa y del municipio de Puebla, si así puede, que la ciudadanía de Puebla se lo reconozca y si no, que se lo demande. Muchas, muchas felicidades secretarias. Y bien, el punto 6 del orden del día consiste en la toma de protesta a un placer titular de la Secretaría del Honorable Ayuntamiento del municipio de Puebla. Y en virtud de que es la señora María José Rosalba, en Pérez, se encuentra en este saludo de camino. Les solicito pasar al frente a fin de que presente la protesta de los integrantes del municipio de Puebla. Les pido amablemente unirnos de ti.